1, 2, 3, 4 Corazón al dolorito me de ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Corazón al dolorito me de ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Corazón al dolorito me de ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Corazón al dolorito me de ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me de ir, ya no he de volver Que en la puerta de tu casa ya no me hace ver De reír, ya no es de volver Que en la puerta de tu casa Ya no me hace ver